El poder debe regresar a la gente. Por eso trabajamos para involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones, como en los buenos gobiernos de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, donde la gente puede decidir en qué se gasta el dinero de sus impuestos con el presupuesto participativo o con herramientas como Ask to Lay, que ayuda a que los ciudadanos realicen proyectos de ley o iniciativas y los diputados ciudadanos se comprometen a presentarlas. En Movimiento Ciudadano estamos trabajando para demostrar que sí hay diferencias.